¿Tienes un estudio fotográfico o estás por iniciar uno? No te pierdas este vídeo. En esta ocasión les voy a presentar una jirafa o brazo a pared de la marca profesional Manfrotto modelo 098. Un accesorio que liberará espacio en tu estudio fotográfico además que te ayudará a conseguir las tomas que tanto buscas. Conozcámoslo ya. Hagamos el desempaque. Como sabemos tenemos la presentación original tal y como llega del fabricante. En este caso la aduana abre algunos artículos a veces muchos para revisar su contenido. En este caso fue así por lo que viene una cinta del agente aduanal de la empresa aduanal en donde indica que este artículo fue revisado por ellos. Esto es algo inevitable como ustedes saben y pues si les llega una caja como éstas pues tienen que entender que son procesos que hay que seguir al realizar la importación de los artículos. Para ver el contenido simplemente abrimos la caja y vamos a retirar este brazo como ustedes pueden ver viene dentro de una bolsa plástica. Vamos a retirar esta bolsa plástica encontramos un folleto el brazo o jirafa recuerden que es a pared encontramos también un tornillo con una rondana y un sujetador de estos plástico y una bolsa con tornillería posicionemos correctamente este brazo a pared vamos a a extirar esto aquí tiene esto debe de girar así de esta manera aquí está girando este va para acá bueno vamos a a dejarlo así para conocerlo mejor el tornillo que vimos en un inicio que venía suelto es este es simplemente un tornillo aproximadamente de 5 centímetros cuenta con una argolla y esta pieza negra plástica para sujetar esa argolla que nos salga vamos a quitar esta la protección plástica y la argolla aquí está ahora como ustedes ven tenemos aquí esta pieza que es el soporte del brazo principal de esta jirafa y aquí tenemos esta esta brazadera que va sujeta al brazo principal aquí tenemos la opción para poner el tornillo pero vamos a pasar este tornillo por la brazadera en la parte posterior pero antes vamos a colocar el soporte de la brazadera principal de esta manera ahí va lo sostengo va pasando ustedes pueden ver que va pasando aquí ha pasado completamente ahora en la bolsita que viene con tornillería vamos a encontrar esta esta perilla es la clásica perilla como la pueden ver que vamos a colocar en el tornillo que acabo de pasar sobre este soporte aquí estoy ajustando quedando de esta manera bueno obviamente se me olvidó colocar este la la argolla vamos a colocarla va aquí después ahora sí colocamos este esta pieza quedando de la siguiente manera esta abrazadera es la que va a permitir el movimiento vertical de esta jirafa o brazo a pared en esta toma vamos a conocer la pieza que va a ir sujeta a la pared que viene siendo esta esta pieza es movible como ustedes van a poder ver yo la puedo girar así o en sentido contrario esta pieza además de permitir que la jirafa quede sujeta a pared va a permitir los movimientos laterales de este brazo aquí podemos ver los orificios dedicados a la tornillería que viene incluida para sujetarla a pared de este extremo a este otro es una sola pieza esta jirafa está formada por dos secciones teniendo una extensión mínima como la hemos visto hasta ahora de 120 centímetros y una extensión máxima de hasta 210 centímetros cuenta con una capacidad de carga de hasta 4.5 kilogramos esta jirafa también cuenta como vamos a poder ver con uno dos tres y cuatro pasacables obviamente cada uno de estos de estas abrazaderas la vamos a distribuir a lo largo de toda la jirafa y como podemos ver cuenta con un orificio para pasar el cable de alimentación de nuestro flash o de nuestra lámpara de luz continua la forma de extender la segunda sección es como cualquier tripié digamos de manfrotto cuenta con una abrazadera y que podemos aflojar y extender esta jirafa los que hemos utilizado la marca manfrotto conocemos la calidad de sus artículos esta jirafa está fabricada en italia pero no es sólo la calidad la que ha hecho a esta marca de renombre también el diseño de cada uno de sus artículos conozcamos ahora la parte principal de esta jirafa que es en donde vamos a colocar nuestro flash o nuestra iluminación continua aquí como pueden ver encontramos una perilla que si yo la aflojo vamos a liberar una espiga esta esta espiga cuenta en un extremo con una rosca macho un cuarto y en el otro una rosca macho tres octavos imaginemos que tenemos ya colocada nuestra jirafa en la pared y vamos a realizar unas tomas en donde el artículo se encuentra en la parte inferior para ello vamos a colocar entonces nuestra espiga de abajo hacia arriba así de esta manera nuestro flash puede estar nuestra flash nuestro flash o nuestra luz continua puede estar iluminando hacia abajo sin embargo si nuestro producto o nuestro talento va a estar al frente podemos colocar también esta espiga en la parte frontal de la jirafa quedando de esta manera como podemos ver el diseño está muy bien pensado jirafa conozcamos conozcamos ahora las capacidades en cuanto a movimiento de esta jirafa imaginemos que ya la tenemos colocada y firme a pared quedando de esta manera vamos a realizar los movimientos que necesitemos aquí como pueden ver para posicionar el ángulo de iluminación requerido también podremos plegarla completamente en caso de que ya no la utilicemos para guardarla y que no estorbe vamos a ver el sentido contrario a ver si no destapo y logran ver al sentido contrario va a permitir la misma capacidad de movimiento completamente plegada para guardarla y que no estorbe acabamos de ver ahorita el movimiento horizontal conozcamos ahora la capacidad en cuanto a movimiento vertical de esta jirafa recordemos que esta abrazadera es la que va a permitir o limitar dicho movimiento como no la tengo bien colocada voy a dejarla aflojada la perilla y vamos a ver la capacidad de movimiento aquí la voy subiendo poco a poco como ustedes pueden ver es bastante bastante flexible llegando a quedar casi vertical hasta aquí llega está separada en la en la parte superior hasta como por 15 centímetros únicamente de la pared vuelvo a bajarla y podemos ver que la capacidad de movimiento vertical hacia arriba superior es bastante buena veamos ahora hacia abajo veamos ahora la capacidad en cuanto a movimiento vertical inferior vamos bajando recuerden que podemos ajustar la perilla en cualquier ángulo que lo necesitemos y al parecer si al igual que el movimiento vertical hacia arriba el inferior como estamos viendo queda aproximadamente a 15 centímetros separado de la pared aquí está todo fotografía les presentó en este vídeo la jirafa o brazo a pared de la marca Manfrotto modelo 098 como ustedes pudieron ver es un accesorio muy útil si contamos con un estudio fotográfico además es una excelente inversión ya que si el espacio es pequeño este brazo o jirafa a pared nos va a liberar como ustedes pudieron ver gran espacio lo tenemos para entrega o envío inmediato mándanos un whatsapp el teléfono al inicio y al final de cada vídeo te lo enviamos ahorita mismo a cualquier parte de la república mexicana y al mejor costo de todo méxico gracias por seguir aquí nos vemos en el siguiente chau chau chau